Así es, aquí estamos, Álvaro Gutiérrez y servidora, nos vamos con este día tan bueno que hace, al Zoo de Jerez. Para lo que ocurra a tu alrededor, aquí estamos en Jerez. Bueno, 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 nosotros lo que prometemos lo cumplimos, y en el Zoo Botánico de Jerez también, eso me pasa. Ana Timerman, muy buena, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar López, bienvenida a tu casa también, porque ya te adoptamos aquel día que viniste, y bueno, nos la quedamos, ¿no? Nos presentaste una cosa preciosa, Bioblitz se llamaba, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de eso había algo maravilloso, que era ir catalogando especies, ir descubriendo que se descubrieron especies nuevas, cosas nuevas, de la naturaleza de nuestro alrededor. Fíjate que no nos hemos ido tan cerquita como los montes de Jerez. Sí, ya tenemos resultados. Pues tenemos algunos resultados más avanzados, porque sabéis que la ciencia es interminable, se empieza, no se acaba, porque hay que estudiar mucho, mucho, mucho para decir cosas importantes en ciencia. Pero un poco a nivel divulgativo, sí podríamos decir que ha habido algunos hallazgos importantes en aquella actividad que se hizo, que una sola de las actividades del proyecto Biodiversidad Jerez, que además tiene otras actividades que el inventario general. O sea, porque ese día, dijéramos que expertos y ciudadanos de Jerez, pues fuimos e hicimos una batida de los montes y se, bueno, pues se recogieron especies o se observaron, se fotografiaron para luego determinar qué especies son. Pero ese trabajo también ha tenido unos posteriores y anteriores con expertos ya, gente con, dijéramos, muchísimos más conocimientos que pudieran hacer una batida real de toda la biodiversidad que tienen los montes de Jerez. Y ya ahí, bueno, pues tenemos, entre el bioblí, que se hicieron, se catalogaron 750 especies arriba-abajo, los números fluctúan, todavía es fluctúan, por eso digo, porque la ciencia tenemos que ser rigurosos y hasta que no lo tengamos totalmente ya todo determinado no podemos decir el número exacto, que ya mañana o pasado lo tendremos, pero bueno, ya vendremos otra vez más adelante en nuestro último programa de vacaciones. Ay, bueno, pues ya vamos a ver cómo no lo vemos. No, no, pero tendremos servicios informativos, tú no te preocupes, que lo contaremos, claro que sí. Eso, pues, entonces, ha habido incluso, ha habido especies nuevas para la provincia de Cádiz, ha habido especies nuevas para Andalucía, especies nuevas para la península ibérica, incluso, incluso tenemos indicios de que puede haber especies nuevas mundiales, o sea, que no han sido descubiertas, o sea, bueno, pero claro, eso es un proceso largo, es un proceso largo, porque tienen que chequearse con todos los, a nivel científico, con grupos de todos los, porque a nivel mundial, pues quiere decir que no estén Asia, que no estén África, que no estén, fin, para la ciencia. Y este es para la ciencia. Para la ciencia, entonces, esas cosas, pues. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, lo que siempre decimos. Estas cosas son las que me gusta contar, ¿no? Otros datos, cifras de Jerez. De hecho, en una polilla nocturna está trabajando y colaborando el CSIC, el Museo Nacional de Ciencias de la Naturaleza, con el Ayuntamiento de Jerez, para confirmar que es una nueva cita para la ciencia. Bueno, pues, tienen que descubrir, bueno, pues, tienen que identificar el ADN, un trabajo científico, que ya son tareas de entidades como el Centro de Investigación Social, ¿no? ¿Y cómo la va a llamar la...? La ciencia. Pues, tenemos que tirar para Jerez, tenemos que tirar para Jerez, polillas, como siempre ponen nombres latinos. Sí, el primero es de la especie, el segundo, bueno, pues puede ser, bueno, del género, el primer nombre del género, y el segundo que determina la especie, la especie tiene dos nombres, pues, el segundo será, intentaremos que sea algo de género. Por supuesto, ¿no? Si es que se logra. Sí, sí. Oh, fíjate qué cosa, ¿no? Ni más, porque esto, habéis trabajado mucho más. Claro, en la radio tenemos que concentrar todo ese trabajo que se ha hecho, ¿no? Pues sí, estamos también inventariando todos los puntos de agua que tengan los montes de Jerez. ¿Los puntos de agua? Los puntos de agua, quiere decir, una manda, un mantial, una fuente, una pantaneta, una laguneta, una laguna, todo lo que tenga agua, que ahora mismo está inventariado. En esto nos ayudó mucho un convenio que tuvimos en Ebenza, que sabéis que es la empresa que lleva los montes de propios, con dos dígeramos naturalistas, que son José Ángel Sánchez Abrines y José Manuel Amarillo Vargas. Y en fruto de ese convenio, pues, se empezaron a inventariar. Y ya el proyecto lo que ha hecho es, digamos, esa información que ellos iniciaron, pues, capitalizarla como ayuntamiento, introducirla en nuestro sistema geográfico, de manera que en nuestra web municipal y en la web de Montes, de Mensa, pues, se puede acceder cualquiera y pueda ver los puntos de agua que tiene, con sus fotos, con todas sus características, bueno, pues, para un poco describirla, ¿no? Va a estar muy bonito, precioso. Y, bueno, y son 91 puntos, que es lo que llevamos hasta ahora, que es que se dice pronto. Y puntos muy antiguos, que tienen mucho también interés no gráfico, con sus nombres tan bonitos que tienen puestos por la gente del lugar, los trabajadores casi siempre que han estado allí o la gente que ha estado viviendo, que eran trabajadores también. En fin, ese trabajo es precioso. Y luego, también para un poco esta biodiversidad que tenemos, que está amenazada, porque esto es un proyecto de cambio climático, de lucha contra el cambio climático. Entonces, toda esta especie que tenemos ahora mismo, inventariada, que estamos, como dice Pilar, con tantos puntos positivos, pues, puede verse amenazada por la falta de agua, por eso son un poco legales las dos cosas. Y se han arreglado a través de puntos que queremos que esos puntos, por su interés biológico y ecológico, pues, son susceptibles de mejorar la biodiversidad que se asocia, porque le mejoremos la calidad del agua o la profundidad del agua, o le quitemos algunos riesgos que tienen de ser pisados por otros, ¿sabes? Que hay muchas otras especies, ¿no? Pues, ya está costino, asilvestrado, salido asilvestrado, que es un poco dañino. Pues, proteger a toda esa biodiversidad de esas amenazas que tiene. Y para que... Y es un trabajo. Sí, muy cerradito. Muy cerradito y muy equilibrado. Eso. Pero no equilibrado, sino buscando ese equilibrio. Sí. ¿Use? ¿No? Sí, sí, sí. Y yo creo que los... Bueno, los montes están ahí. O sea, que eso no quiere decir que nosotros estamos incrementando mucho, mucho lo que es el valor de los montes. Pero sí lo estamos descubriendo, ¿no? Es como... América estaba allí, pero ¿cómo podemos descubrirla, no? Pues, un poco así estamos nosotros desde el zoo botánico descubriendo ese valor, ese valor ecológico y medioambiental que tienen los montes. Te voy a llamar Rodrigo de Triana. ¿Por qué? Ah, claro, Rodrigo de Triana. Es que... ¡Oh! ¡Qué arrujera! Eso decimos desde el zoo, cuando vimos los montes de tierra, porque está muy vinculado el personal, ¿no? La primera que está en el proyecto como coordinadora y todos los técnicos del zoo muy implicados en este asunto. Bueno, cuéntame, ya para terminar, ¿va a haber campamento este verano o no va a haber campamento? Pues va a haber tres... Vamos a ver, ¿la escuela de verano? Sí, eso es lo que yo... Para los críos, para los críos. Empezamos el día dos, el dos, el nueve, el dieciséis, y después en agosto, excepto la semana del quince, que como es fiesta siempre del quince... En agosto. En agosto de esa semana no tenemos lo que es la escuela de verano, pero las otras tres sí. En julio tenéis. En julio tres y en agosto tres tres. Otras tres. Son por semana y hacemos descuentos por hermanos, descuentos por... del Club de Amigos del Zoo. Y, bueno, todos los niños que van, ¿quiénes repetir? Esto es nuestra mejor publicidad. Yo sé, yo sé que los míos, los mayores, casi, casi los tienen que adoptar. Yo tengo que daros los papeles, los que no se querían venir. Está tremendo, tremendo. Se integran muy bien y disfrutan muchísimo del zoo, porque es un espacio... Ayer en la aguantadilla estuvimos con un grupo de gente de fuera y tal, y nada más que el ambiente. O sea, yo siempre digo lo mismo, es que te envuelve el ambiente y después vas mirando, mirando, y todo te va recreando. Pues el que entra casi no quiere salir, de verdad. Pues seguiremos en contacto, chicos. Mira, yo quería decir un tema que es importante, porque este proyecto es un proyecto que está coordinando el Ayuntamiento de Jerez, pero está subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica de la Fundación Biodiversidad, que es la entidad que ha subvencionado el proyecto con un 80% del presupuesto. Pues yo espero que siga subvencionándolo, porque si vais a encontrar más especies... Pues sí, nosotros queremos tener como aliada la Fundación Biodiversidad, porque, bueno, ya desde el principio el proyecto está bien posicionado, porque es de casi 500, solamente aprobará un 68% y el de Jerez, segundo, mejor dotado económicamente. O sea que somos... estamos en el top de los proyectos de la Fundación. Ellos están muy atentos a nuestros resultados y yo creo que esta colaboración puede ampliarse en un futuro. Yo voy a decir que sí, ¿eh? Sí, sí, vamos a intentarlo por lo menos. A seguir hablando de cosas nuestras. Muchas gracias, de verdad, feliz verano. Pues muchas gracias y que hoy descanse mucho, Isabel, que nos hace falta, que estamos batareadas. Vamos a trabajar en ello, como decía el otro. Muchas gracias.